¿Cómo puedo convertirme en alguien que no soy? En alguien que no encuentro ¿Cuándo fue que me perdí entre todo este dolor? Quiero parar el tiempo Y ya no sé cómo olvidar todo lo que pasó Te juro que lo intento Y ahora escúchame con toda tu atención No voy a abandonarte Y me importa una mierda tu dolor Tú sigues siendo Carmen